Este pasado fin de semana se celebró aquí en la Ciudad de México el Zombie Walk con una gran participación por parte de la gente. Desde muy temprano llegaron para infectarse. No había muchos motivos para permanecer en la vida y abandonar la posibilidad de ser un muerto viviente. Es un género también de ciencia ficción que me atrae mucho, los muertos vivientes. Oye, en cuanto a juegos, que ya son más modernos, con armas biológicas, que digamos que podría pasar, con tanto avance tecnológico que tenemos ahorita, podría ser posible. Incluso hubo quienes crearon sus propias fantasías para pertenecer al mundo zombie. Y es un personaje que yo hice personalmente. Es una joven que murió balaseada, se podría decir, pero ahorita no me puedo descubrir. Y se supone que ya para regresar se pone el rostro de otra mujer. Por eso es la forma de la carrera así que se me está cayendo. Tras reunirse 28 mil zombies, comenzó la caminata. Cuál película de ciencia ficción, a la cabeza de la marcha se postraron personajes que tenían como misión defender a la humanidad de esta invasión. Nosotros los estamos matando en este instante zombies, somos los que van de ese lado con bandera, somos Umbrella. Los del otro lado son zombies, por lo que ve ya están lastimados y todo eso. Aquí el caso es ir corriendo y escapando de todos los zombies. Y si no lo logras, pues realmente te comen. Por su parte, los zombies solo querían un órgano. ¡Cerebro! Lo lograron, pues los zombies infectaron a 28 mil asistentes. 3N, Jessica Murillo Barragán.